Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor De mujeres no me faltan el dinero ni el amor Y no entiendo en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón ¡Ay! ¡Se volteó! ¡Hola! Hola. ¿Cómo te llamas? Antonio Morales Félix. Antonio Morales Félix. Pues dile hola a todo el país porque te están viendo millones de personas y un fuerte aplauso por estar aquí con nosotros. Antonio, ¿cuántos años tienes? Tengo siete años. ¿Siete añitos? La verdad es que creo que cantas muy, muy bonito. Yo creo que tienes un coach de diez. Y bienvenido, ya estás dentro de La Voz Kids. Gracias. ¿De qué parte van tus papás? Mi papá es de México y mi mamá es de Culiacán. ¡Oh, de Culiacán! Saludos para la gente de Culiacán, Sinaloa, mi paisana. Pues, la verdad, cantas muy bien. Y como dice mi compañera, mi queridísima Pau, tienes un coach de diez. Así es que bienvenido. Gracias. Antonio, tienes una voz poderosa y creo que al principio me gustó mucho tu voz, pero lo que realmente me hizo que le diera el botón fue el final, ¿no? En el final, cuando lo cantaste, de verdad, sentí que lo cantaste de corazón y por eso te escogí. Espero que puedas mejorar mi equipo y de verdad que... Ven. ¿Ven? Bienvenido a Team Royce. Yo estoy contento de que Prince Royce me haya escogido. ¡Antonia! ¡Felicidades! Prince Royce me puede ayudar a seguir cantando mejor y mejor y nunca me voy a rendir. Lo hiciste muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Yo sabía que podías. Excelente. ¿Emocionada o no? Sí. ¿Te lo esperabas? No. Te amo, mi amor. Le voy a echar todas las ganas del mundo con todo mi corazón. Morena de mi corazón es una canción muy difícil, especialmente para un niño de su edad y cuando cuando giré la silla vi que que era pequeñito que estaba vestido de charro con su sombrero creo que es que es un chico que tiene mucho potencial y mucho talento.